Andando en franela, transparente. O sea, usted necesita que sea el espíritu que se lo diga. De verdad. Se lo voy a volver a decir. Ya comenzamos el tema de los hombres. Hay algunos que están conectados en las redes y van a empezar a chispiar. ¿Por qué razón es penoso ver ministros, hombres, en los altares con una ropa tan ceñida que no le dejan nada a la imaginación? Se ponen ropa ceñida abajo, blazer arriba. O sea, ¿dónde quedó realmente la manera en que el espíritu dice, a través del apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo que se deben de vestir? Y dirán algunos, no, porque es a la mujer que le dicen. ¿Sabes por qué? Porque el hombre se suponía que tenía que saberlo. Entonces, cuando un hombre está tan desconectado de Dios, se viste provocando a la mujer. Por eso tú ves que hay tanto efecto dominó en la iglesia. ¿Por qué atacamos tanto? No como que sea porque tenemos un ataque permanente hacia la mujer. ¿Por qué atacamos tanto a las mujeres y no nos fijamos en los hombres? Fíjate, yo entiendo que la vestimenta de los hombres, el peligro de la vestimenta de los hombres comenzó en los últimos cinco años. Los hombres no tenían esa tendencia a estar siendo, ¿cómo se le llama esto? La manera, no me acuerdo. Metrosexual. Exactamente. Eso ha invadido a la iglesia. Por eso la sexualidad, la infidelidad, la fornicación, la lascivia, está gobernando la iglesia. Porque los hombres también no tienen en cuenta cómo se visten a ellos, con que sea de marca es suficiente para ellos. Entonces, a veces están tan ceñidos, tienen ropas. Usted ve la fotografía de que estoy lleno de Dios. Y tú le ves los ojos llenos de la sila y de demonios. Vaya y santifíquese y después diga que usted está lleno de Dios, porque usted lo que está lleno es de otra cosa. Entonces, es necesario que llamemos las cosas como son, para que podamos sanear a la iglesia. El pueblo de Cristo está urgiendo que se le dé dirección, que se le diga hacia dónde ir. ¿Por qué se están haciendo estos programas? Para entretener a la gente que está conectada. Es porque hay una intención del Espíritu Santo de devolver a su pueblo antes de que Cristo venga. Entonces, el hombre es vital que sea posicionado de manera correcta. Un hombre vistiendo con pantalones de mujer. Dime. Y se ve ahora, cantante cristiano incluso. ¿Pero esos son los pastores que lo dejan subirse? Sí, claro. ¿Le gusta eso al final? ¿Cómo usted vaya a ministrar a mi congregación con un pantalón que usted lo tiene tan apretado? No, 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 no. Devuélvase. Devuélvase. Cuando los pastores hagan más eso, tú crees que la gente va a empezar a cuidar la mañana en que se visten los altares. Cuando los pastores empiecen a bajar, algunas cuantas cantoras, y algunos cuantos cantores, ay, no me haga hablar de... ¿Cuál debe ser el modelo del hombre vestido? ¿Cómo tiene que vestir un hombre? ¿Su pantalón, su camisa? Uy, algunos me pueden estar diciendo en estos momentos, pero Jesucristo se vestía bata y ahora no tenemos que vestirnos bata. Si usted quiere saber cuál es el modelo, todavía el Espíritu de Dios no está en silencio. Lo que pasa es que usted no quiere preguntarle al Espíritu Santo porque a usted no le interesa lo que él tiene que decirle. Cuando usted está en serio, él le va a decir cómo vestirse. Señores, lo que digo Jenny no es mentira. A mí el Espíritu de Dios me ha devuelto. Y mira, han sido situaciones tan interesantes porque a veces Dios quiere que yo haga algo en los altares. No sé, a veces me tengo que tirar, a veces me voy de rodillas y el Señor me prepara antes y me dice, ponte una falda que se vea correcta. No te ponga una falda de tal o cual manera porque él sabe lo que va a acontecer. Entonces, hemos perdido la dirección de que el Espíritu nos dirija. Ahora nosotros queremos controlar al Espíritu para beneficiarnos del don del Espíritu sin tener el compromiso de rendirnos a él para que Cristo sea glorificado como tiene que glorificarse. Pastora, hay mujeres que dicen, yo tengo mucho cuerpo. ¿Cómo yo me he visto sin que se me vea mi cuerpo? Ah, pero mire, cómprese dos hay menos, un hay menos. Y se lo dice una que tiene un cuerpo. ¿No compre ropa china? No, no. ¿Un sal chiquito? Es que es la intención. Y yo creo que Dios quiere hacer un paro para que nosotros evaluemos cuál es mi intención. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué hoy día hay tantas mujeres afectadas en la manera de vestir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos viendo lo que se está moviendo a nivel espiritual lo que se está proyectando detrás de eso? Hay muchas que realmente ni siquiera se dan cuenta que con su manera de vestir están afectando. Porque en el corazón de ellas ni está provocar, ni está hacer esto, pero no están viendo lo que espiritualmente está pasando. Y eso es lo que está, en este momento, me está inquietando. Que muchas no tienen intenciones ni de provocar a nadie, ni de hacer caer a nadie. A veces andan tan rápido que ni cuenta se dan. Pero es necesario que volvamos a detenernos. Esas mujeres que usted menciona, que lo hacen sin darse cuenta, que lo hacen sin ningún deseo de maldad ni de provocar nada. ¿Cómo Dios ve a esas mujeres entonces? Dios les dé el corazón correcto a ellas. Ahora, también Dios les está diciendo ya no es por causa de ti. Hay otros que necesitan que tú los ayudes a crecer, que tú los cuides de una manera u otra. Por eso es que el evangelio es ser egoísmo. Porque si fuera por lo que yo quiero, yo estoy segura que yo no estaría aquí sentada. Probablemente yo estaría durmiendo en mi casa después de la comida. ¿Entiendes? Pero el evangelio no se trata de lo que yo quiero. Se trató todo el tiempo de la voluntad del Padre. Entonces, si la voluntad del Padre en este momento nos tiene que exigir a la mujer para poder retomar un poco el balance, quítate esa manera de vestir, exponte un poco más, ¿cómo se diría? Más desahogada. Desahogada. Holgada. Holgada. Soña la palabra. Gracias, amor. ¿Qué necesitamos hacer? Vamos a estar en un dímite directo con Dios porque yo no soy religiosa. Porque yo realmente no tengo, a mí, el hombre que se cuide o el otro que se cuide. Necesitamos escuchar lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Cuando Cristo estaba escribiéndole a las siete cartas le decía escucha lo que el Espíritu está diciendo. Entonces, necesitamos como un cuerpo, como un cuerpo unido, escuchar lo que el Espíritu dice de coro, prudencia, pudor, modestia son las palabras que deben definir la vestimenta de una mujer. Cuando usted no sepa cuáles esos cuatro, esas cuatro, ¿cómo decirlo? Esas son las cuatro, no sé cómo decirlo, las cuatro retenciones que una mujer debe de tener. Lo que me estoy vistiendo es, ¿tiene pudor? ¿Es prudente? ¿Para quién me viste? Es modestia, es modesta mi vestimenta y sobre todo, ¿para quién me estoy vistiendo? ¿Usted, pastor, ha atacado o no ha atacado? Usted solamente ha hablado hoy de la mujer del banco, pero tóqueme un poquitito por arriba y donde sea, la mujer del altar, esas pastoras, profetas, cantantes, que andan por todos los escenarios, local e internacional, vistiendo, peor que muchas mujeres de afuera, y nadie dice nada. ¿Quién te dijo que nadie dice nada? ¿Por qué tú estás haciendo este problema? No, es una pregunta, repréndame la pregunta, repóndamela. No, 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 Si, ¿quién dispone, por ejemplo, en la red tú solamente ves, pastora, que atacan al miembro del banco? Pero casi tú no atacas al famoso, no le tienes miedo al famoso, no usted en el caso suyo, pero la gente le tiene miedo al famoso porque nunca lo confronta. No, no es verdad, lo que pasa es que hay mucha gente que ya fueron tan confrontadas que ya perdieron la capacidad de entender lo que Dios le está hablando, ¿entiendes? Ya perdieron ese oído, ya ni siquiera se dieron cuenta que los están confrontando y simplemente son tropezadas. Ya ni oye. En Jesucristo a esa gente le dice, mira, mejor cuélgate una soga y ahórcate. Eso dice Jesucristo, no lo digo yo, porque si nosotros nos volvemos en tropezadero a los pequeñitos, vamos a tener que darle cuenta a Dios. Entonces, a esas mujeres, vamos a hablarle al liderazgo ahora. Vamos a tomar otro, otro, otro día. No, otro día no. Otro feeling para hablarle al liderazgo. El liderazgo tiene que entender que tiene que revisar de quién es líder y qué es lo que liderera. Si estamos en un club, podemos, el club, ¿cómo se llama este club? El de los leones, ¿cómo es? Ah, el club de los leones. El club de los leones. El club naco. Exacto. Si usted, los arroyos hondos. Si su congregación, lo que es un club, usted puede vestirse como usted quiera. Pero si usted es una mujer que respeta al Espíritu Santo, lo primero que usted tiene que saber es que tiene que cuidarse. Si cuando usted sube allá arriba, el que le ve, le pueda sentir algún deseo sexual o algún deseo de provocación. Mira, Dios está en serio con ese tema. Yo recuerdo una vez que yo iba a ministrar a un lugar y yo me puse un perfume. Cuando yo subí a ese altar, hubo una persona que me voy a reservar el nombre. Hermana, pero qué perfume. Tú sabes cuando tú sientes repugnancia porque tú sientes el pecado que salió del corazón de ese hombre y cuando me bajé de ahí, el Señor me dijo a partir de ahora vas a tener que tener cuidado con hasta como hueles porque hay perfumes que tienen feromona, que le provocan el deseo sexual a la persona y usted ni cuenta se da de eso. ¿Por qué? Es como el infierno que hace el perfume. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no somos mujeres que a veces le preguntamos al Espíritu Santo hasta qué fragancia debemos ponernos. Él es tan celoso con nuestro cuerpo a la hora de estar en un altar. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que se ministra en un altar, ¿tú sabes lo que hace? Queda con autoridad espiritual sobre aquel que es ministrado. Hay mujeres que lo que ministran en la silla. Hay mujeres que le están ministrando la silla a los que están sentados en la silla y después no tenemos y después no tenemos y tú tenés los movimientos y tú tenés el colmo y tú tenés el colmo el cuerpo aquí arriba está tan ceñido. Eso da vergüenza. Mira. ¿Entiendes? Tóqueme un poquito, pastora, vamos a tocar un poquito para la minuta antes de irnos. Las mujeres en las redes sociales. Las fotos, la sexualidad. ¿Es otro tema para otro día? Eso es otro tema. Déjame terminar. Oye, te lo digo. Hay que buscar pose para cristiana. Hay que buscar pose para cristiana en las redes para fotos. Yo una vez escuché que el señor me dijo, las redes sociales son o es la radiografía con la cual yo enseño cómo está mi pueblo. ahí usted puede tomar. Eso te lo digo al oído. Me dijo, esa es la radiografía de este tiempo. Ahí tú vas a saber cómo está la iglesia y ahí tú vas a saber por qué interceder. Nosotros no hemos entendido que las redes sociales no es un medio para nosotros darle rienda suelta a las intenciones de nuestro corazón. Debería ser un medio para edificar. Debería ser un medio para atraer a las personas a Cristo. Pero ya tú no sabes muchas veces cuándo lo que está pasando ahí realmente es para edificar o simplemente es burla para un pueblo que no entiende realmente ciertas cosas que le corresponden a solo a los hijos de Dios. ¿Por qué razón muchas veces yo no publico lo que ministro? ¿Por qué muchas veces cuando yo estoy en un lugar le digo, me apagan los celulares? Porque lo que acontece en la iglesia es algo de intimidad con el Espíritu. Y queremos todo transmitirlo. Entonces, cuando no hay coherencia ni sabiduría se cometen esos errores. Pastora, minutos finales. ¿Cómo yo como mujer que he visto pegar que he visto casi de forma fuera de los parámetros cristianos ¿cómo desde hoy yo voy haciendo cambio en mi vida? ¿Qué hago con mi clóset si yo boto ese clóset y esa ropa me la acabo de pegar de que se gaste o qué yo voy haciendo a partir de hoy? Yo le recomiendo, mira, en el momento en que ya tú tienes conciencia de pecado. ¡Ay, mi madre! A partir de ahí yo te recomiendo que prefieras vestirte con aquello que ya tú sabes no es tema de tropiezo a otro. Porque el problema de la vestimenta, yo te voy a decir cuál es ahora. Yo me puedo vestir como yo quiera y Dios conoce mi corazón. Pero a la misma vez también Dios conoce si a mí me interesa el corazón de los que están enfrente de mí. por eso es que la vestimenta es tan delicada porque aunque tu salvación no tiene nada que ver con la vestimenta tu modelo de amor sí va a verse afectado con la manera en que tú te vives. Quizás no te afecta pero al hermano sí. Y eso, hay mujeres que no le interesa andar ceñida, que no le importa lo que el hombre piense. Es más, hay algunas que con una actitud de altivez dicen el que se santifique. Santifique, que mire lo que tiene. Entonces, ¿de qué está hablando eso? De que nos está faltando revelación de quién es Cristo. Cristo nunca nos hubiese permitido a nosotros decir santificarlo que el otro se santifique y que yo le voy a hacer piedra para que caiga. Entonces, es necesario el balance. La vestimenta no es un trato de Dios contigo principalmente, es un trato de ti hacia el prójimo y que tanto te niegas para que Dios sea que es rey. Mira, mucha gente conectado con nosotros la pastora Yolga Canela dice bendiciones, dice Carmen, hasta los cultos de la relación los suben a Facebook. Mucha gente comentando, hay mucha gente, hay preguntas largas, yo no tengo mil gente puesta, no puedo leerla toda, pero mucha gente conectado, bendecimos la vida de tantas personas que se conectan con nosotros. Pastora, ¿cómo empezar desde hoy a hacer cambios en esa forma de vestir? Mira, quiero traer un tema que parece que no tiene nada que ver, pero es muy propicio, tiene que ver con el tema de la santificación. Yo creo que de tiempo en tiempo el pueblo de Dios tiene que volver a santificarse para no perder esa manifestación, esa presencia, ese gobierno del espíritu sobre uno. Uno tiene que hacer como Josué hizo, cuando Josué estaba a punto de tomar la tierra prometida, le dijo al pueblo, mira, santifícanse, que de aquí a tres días Dios va a hacer cosas. Cuando nosotros nos perdemos la ruta, la santificación es un proceso sumamente importante para nosotros devolvernos a la estatura del varón perfecto que necesitamos. Entonces, ¿qué les recomiendo a la mujer que nos esté escuchando en este momento? Que ha escuchado que sus pantalones son dos size menos que el que ella tiene. Vaya y busque que debe haber uno que por lo menos le quede lo suficientemente holgado para que usted y si no tiene para comprar comienza a orar. Yo tengo la historia de una mujer en mi congregación, Dios santo, esa mujer me ponía mi grave y el señor solamente me decía yo voy a tratar con ella. Ella entraba con pantalones apretados con una blusa donde esto aquí se le veía, eso para mí era una batalla. Yo llegué en el momento a decir sácala de aquí porque me está haciendo caer y el señor espérate que yo voy a tratar, espérate que yo voy a tratar, espérate que yo voy a tratar. Llegó el momento donde Dios trató y hoy la mujer se viste con decoro, con una prudencia. O sea, no fue en mi tiempo, fue en el tiempo del señor, pero ¿sabe qué? Uno de los argumentos de ella era yo no tengo ropa, yo me tengo que vestir así porque yo no tengo ropa. Cuando Dios empezó a tratar con ella y ella se dejó tratar por Dios, ella empezó a ponerse la misma ropa y ¿sabe qué? Dios le llenó el clóset. Hoy tiene que ropa vestirse. Entonces, es a veces un asunto de qué tanto me interesa hacer la voluntad de Dios. Cuando usted quiera, Dios le va a suplir el clóset que usted necesita. Pero quitémonos la idea de que las ropas de tal grupo y de tal grupo porque de lo contrario no vamos a balancear y ya es necesario que se balanceen por los que vienen a recibir a Cristo en breve tiempo. ¿No puede pastora quizá identificarse de la forma mía de vestir como una rebeldía por aquello que está cantando? Yo he visto así punto para que vean que hay cristinas que están buenas. Mira, eso muchas veces, por eso yo hace como 40 minutos hablé que el problema no era la ropa sino la rebelión porque hemos caído en que en yo no soporto aquel grupo. Hermanos, somos un cuerpo. Aunque haya religioso de aquel lado y que el reino de este lado es un mismo cuerpo, Cristo no lo ve dividido. Entonces, es necesario que nosotros entendamos cómo lidiar con eso sin que nos afecte porque una mujer que hace eso está operando bajo rebelión y no solamente va a tener problemas con la ropa, va a tener problemas con someterse a otras cosas porque no va a poder discernir dónde caminar balanceadamente. Entonces, ¿qué yo les recomiendo? Soltemos ese tema de que los religiosos se visten así y los del reino así y hagamos el balance. Es un target en la iglesia ahora, de acuerdo de qué sector es tu iglesia, de dónde tú eres miembro, es tu vestuario. Si tú estás con el pepillado allá pegado de todo, tú eres del reino de allá del nato, si estás pegado tú eres del barrio. Mira, una mujer, y esto es bueno que lo diga, una mujer puede vestirse elegante sin importar dónde se congreguen. Claro. La elegancia es un asunto que no se sale a comprar. Mira, hay mujeres que la sensualidad la tienen adentro y Dios le da, yo le tengo miedo a Dios porque Dios le da escenario para que ellas saquen lo que tienen porque fueron santas hasta que tuvieron el escenario. Después que Dios le da escenario tiene varón, ella y una víbora es lo mismo porque el espíritu de víbora se ve en el altar. Es una cosa terrible. ¿Ustedes no lo han visto? Ay, sí, claro. O sea, las víboras en el altar es una cosa terrible y déjeme decirle, no se enoje conmigo. Se le ve la lengua así que la sana. No se enoje conmigo. Váyase al libro de Apocalipsis cuando Jesucristo le llama la atención al ángel de la iglesia porque tiene a Jezabel ahí ministrando y ¿qué es lo que hace Jezabel? Le enseña a los hijos de Dios a fornicar. ¿Cómo le enseña a los hijos de Dios a fornicar? Muchas veces les enseña a los hijos de Dios a fornicar cuando la enseñanza no tiene a Cristo como centro. Mira, recordemos a todos que estamos buscando un adorador de atención. Si eres cristiano, si cantas y quieres hacerlo bien, puedes participar en Buscando un Adorador 2019. Esto es sencillo. Usted solamente tiene que mandar un video cantando al 849-356-4646. Párateme ahí que el Señor me acaba de susurrar algo. ¡Ay! La mujer cristiana y el gimnasio. ¡Ay! ¡Ay, dilo! Yo conozco una. Óyeme, el Espíritu de Dios es tremendo. ¡Ay, Dios mío! O sea, es tremendo. ¡Abre por ahí! Hay mujeres que salen con ropa de gimnasio desde su casa. ¡Cállese la boca y no diga que usted es cristiana! ¡Ay, mi madre! No lo diga que usted es cristiana. ¡Arrepiéntase primero! Antes de... Déjame, espérate, espérate. Porque fue que el Señor me dijo, devuélvete. ¿Cómo es que usted va a ir al gimnasio con una ropa de deporte desde su casa? ¿Pero que eso es deporte? No, te voy a explicar. Eso no es deporte. Esa es la manera en que la mujer saca para afuera lo que la iglesia a veces no le permite. Yo voy para el gimnasio con una ropa tan ceñida. ¿Por qué no se la pone en el baño? ¿Usted sabe por qué? Porque no le interesa. Deje su sensualismo y ubíquese que es la iglesia del Señor que usted está. No traiga el mundo para la iglesia del Señor y después diga con una boca de que, ¡Ay, no, yo se convertía! Vaya y conviértase otra vez. Y a veces incluso a un juez estrés de su gimnasio con su ropa y coge para el culto de oración ahora con esa ropa pegada orando. ¿Cómo va a ser? Sí, Kitty. Eso no es verdad. Pastor, no es tu caso. Eso no es verdad. Pastor, mire, ya nos vamos. Deme un mensaje de la parte final de la parte final de un mensaje a tantas mujeres que están conectadas y que lo importante es que todas sepan que no hay un programa, no hay una forma de querer atacar a nadie porque creo que en este programa todos nosotros hemos sido identificados y no hemos llevado a otro pedazo. ¿Tú sabes cómo voy a terminar el programa? Con una porción bíblica que dice no contristeis al Espíritu Santo. Mira, yo en este momento creo que hemos transgredido tanto en nombre de la gracia lo que es la santidad de Dios, lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la reputación de Cristo que a nosotros se nos ha olvidado realmente si el Espíritu de Dios en este momento con nosotros está a los gritos por los niveles de tristeza que le estamos provocando. Yo les recomiendo a todas esas mujeres que nos están mirando que en verdad le pregunten a Dios. pregúntale a Dios porque la boca de Dios no se ha cerrado y la Biblia dice que el consejo de Jehová el pueblo lo dejó para ir y ser aconsejado por ellos mismos. No hay manera de que usted logre santificarse si usted no comienza a Dios a hacerlo su consejero y no hay forma de que usted vea lo que Dios es capaz de hacer si usted no lo devuelve a Él como el centro de su vida. Entonces, yo cierro diciéndote no contristeis al Espíritu. Mira, ni por grupo ni por bando ni por seguir no lo contriste. Mujer, tú que estás escuchando la vestimenta es importante. Gracias, Pastora Kenia. Usted que me está escuchando en este momento que está viendo usted puede entrar al Facebook nuestro y ahí está completito la transmisión ya que tuvimos una introducción como de un minuto o algo así pero usted puede entrar y ahí está la transmisión completita y también está disponible en YouTube. Así que gracias hasta aquí al señor Pastora de mis redes sociales y contactos donde la gente pueda conseguirla. ¿Cómo son mis redes sociales? Pastora Kenia de Mir. Pastora Kenia de Mir. Así va a robarla. Pastora Kenia de Mir. Se me fue hasta del tiro. Gracias. Hasta aquí doña del señor. Recuerde que estamos en vivo desde Éxodo Record un lugar perfecto para que usted ensaye con su banda como solista. Si usted canta malo le recomiendo este lugar para que veamos su pista y ensaye que aquí nadie va a molestarlo. Éxodo Record búsquelo así en redes sociales nos vamos. Vamos.